aquí le tenemos mire jugos de todo es que esta bicha hay una sorpresa cuánto le gusta esta sorpresa una corita comprarle unas 3 vaya mire buena vendedora el de spiderman quiere la de spiderman la de spiderman dos quiere el niño como dice que dijo una para usted y una para su hermano de niñas tiene regálame una de niñas pues que le han dicho para que vean que esto funciona varios suscriptores que han venido aquí a comprar esta cipota claro que si mira te has quitado el cabello y fue hijo de puya hijo el jute candechute ya debe estar grabando luego me está transmitiendo al público para quien está grabando mire aquí le tenemos vaya mire usted se acuerda de los famosos fideos mire para la sopebolo va a querer para la sopita que rica sopa de bolo y aquí le venimos a grabar mire para que que si le venimos vaya mire fuera male fuera satanás yo digo lo que veo ya no se amando fuera hijo el jute las dos son dos para niños para niñas es lo mismo no 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 una esa esta no esa quiero esta y la otra no hombre y que ahora hay igualdad de gente pero si estos son para que se los fumen no los piquen los cejernes que vos dijiste los cejernes ve vaya que va a querer cuantos puros va a querer a como son los puros a cuatro por la cora a cuanto le doy un dólar hijuepuya pues si que va a llevar chelita y su beretel ahí mire y ahí estaba esto para que no le pican los alacranes dice ella para que no le hagan el mal de el mal de ojo ahí cúrese que bañe con ruga con espíritu de caña bueno chelito y cuando vas a venir a te donen para la gente porque yo quiero vender y este volado esta duro esta duro no fíjate que ahorita no no pero le vamos a preguntar ahí por este medio video le vamos a decir vaya usted quiere vos paja me estas dando que a chelita esta grabando para el publico si es para el publico si vea pero para vea pues si no es para el publico mira ve aquí ella tiene todo mire lomo lomito lo suyo pecho pechito no mire no mire esta bicha tiene todo una cora nada más pues si 4 por la cora mire a 4 por la cora solo imagínate con una con una